Si de verdad quieres salvar tu futuro, sabes que no debes mentirme. Ya le dije todo lo que sabía, señora Bajar. ¿Y has recordado algo recientemente? Créame, no recuerdo nada más. Perfecto. Estás despedido. No, no, espere. Se lo voy a contar todo. Te escucho. El señor Kenan quiso que lo hiciera. Rompí esas facturas en pedazos y yo accidentalmente lo vi. Quería que me quedara callado, por eso me amenazó. Dijo que me iba a despedir. Y por supuesto le creíste. Creíste en tu jefe. ¿Te das cuenta lo que has ocasionado? ¿Por qué no me lo dijiste antes? No podía. El señor Kenan... ¿El señor Kenan qué? ¿Acaso te dio dinero? Él me dijo que el señor Berg sabía de esto y que todo estaba bajo su control. ¿Qué podía hacer? Mi querida, mi amor. Estás de vuelta. Mamá, por Dios, no la aprietes tanto. Se quedará aquí por dos días. Puedes abrazarla cuando quieras. Hija. Te amo tanto. Eres mi vida. Mi hija. Mi bebé. Mi hija. Mi hija. Mi hija.